Música 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 ¡Vamos, Santi! 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 ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, vigente! ¡Vigente con un poquito de pierna! Si estamos contentos, demuestre, pero venga. ¡Vamos! Con las manitas arriba, vamos a hacer un poquito de pieza para todo mundo. Las manos arriba, que se escuche el sonido de sus palmas. Todo el mundo con palmitas, venga, vamos a quitarlos el río. Estamos demostrando que estamos contentos en este barrio. Venga, las manos arriba. Todo el mundo con las palmas para esto, Carlos Mujica. ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Lo chico, palma! ¿Dónde están las palmas, Miguel? ¡Venga, no las veo, no lo has hecho! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Se le hizo justicia! ¡Vaya hasta que vistes una, Charly! El campeón del fútbol mexicano presente Ándate Charly Todavía Todavía no lo sugera ¡Arriba la América, señores! ¿Quién le va a la América? ¡Levanten la mano! ¿Quién le va a la América? ¡No lo dejen solos! ¡No lo dejen solos! ¿Quién cree? Que es el único americanista Porque todos y cada uno De los elementos de mis compañeros Somos chinistas de corazón ¡A mí me lo guarda la cara! Aunque pierda Me aguanto la vergüenza Pero ni modo ¡Charly! El campeón Me ha hablado ¡No, Charlie! ¡Túbo, Charlie, túbo! ¡No, Charlie! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!